Un total de 267,922 firmas de respaldo para los precandidatos que aspiran a cargos de elección por libre postulación o elección popular por la libre postulación es la que se han recopilado por parte del Tribunal Electoral hasta este 11 de septiembre. Tan solo este domingo fueron captadas con los sistemas de recolección 13,325 firmas proporcionadas por ciudadanos que apoyan a los distintos precandidatos. El partido Realizando Metas está próximo a convertirse en uno de los tres colectivos políticos con más adherentes en Panamá y el factor que más ha influenciado en su crecimiento a huicio de conocedores es la figura del expresidente Ricardo Martinelli. Sobre esto, el secretario general de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, indicó que el crecimiento en los inscritos de este colectivo se ha logrado sin hacer ningún tipo de ofrecimientos. El Ministerio de Salud informó que se reinauguró la ampliación del puesto de salud de Cerro Pelado en el distrito de Ñurum, en la comarca Nave Buglé. De acuerdo con las autoridades, el lugar no reunía las condiciones para la cantidad de atenciones que ofrecía en el local. Se amplió la sala de atención, se instalaron dos servicios higiénicos y un local para farmacia que beneficia a una población de 3,363 habitantes. Y los medicamentos orales, molnupiravir y paxlovit, para combatir la COVID-19 han sido distribuidos a las 15 regiones de salud en todo el país, incluyendo las comarcas, así lo informó el Ministerio de Salud. Ambos tratamientos antivirales y vía oral son empleados en los servicios ambulatorios que ofrece el MinSA. Una vez que la persona da positivo a COVID-19 y según prescripción del médico, a los pacientes que presentan enfermedad leve o moderada. Y el crecimiento urbano en Panamá Oeste se ha duplicado y hay más de 650 millones de inversión de nuevas barriadas por construir, pero al mismo tiempo ha traído problemas como la falta de agua potable, un vital líquido que es uno de los grandes problemas en este sector. Juan Antonio Ducret, director de Elidán, reconoció que hay más de 150 mil personas en Panamá Oeste que no reciben agua potable las 24 horas del día.